Este día estamos llevando un evento muy trascendental para nosotros. Estamos haciendo alianzas con Van de Sal, quienes nos van a transferir toda la metodología que tiene que ver con planes de negocio bancable. La metodología que el día de ahora estamos adquiriendo nos permite que el docente como tal pudiera integrarse en todo este ecosistema de emprendimiento a tal grado que también puede poner en práctica sus ideas de negocios reales y puede precisamente obtener financiamiento real de parte de Van de Sal. Hemos llevado esta metodología a ambos campos. Queremos integrarlo de la mejor manera en la cual todos nuestros docentes puedan conocerla, puedan ser parte de esta metodología. Como Universidad Gerardo Barrios siempre estamos buscando mecanismos, formas, alianzas estratégicas con las que podamos desarrollar de una mejor manera cada una de las habilidades, de las competencias, principalmente nuestros estudiantes, pero también impactar en emprendedores y empresarios de la zona. Esta transferencia permite que a través de los docentes, del personal técnico también del CDMIPE y del personal del CDN, podamos nosotros ser agentes multiplicadores de esta metodología que al final pretende, además de brindar toda una asesoría para desarrollar un plan de negocio, también el poder volver más accesible el financiamiento que necesitan en muchas ocasiones, tanto nuestros estudiantes a la hora de emprender, como también los empresarios. Bueno, muy bien, primeramente en el marco de la gestión y la visión del presidente Juan Pablo Durán Escobar, la idea es que podamos unir esfuerzo, construir este tipo de alianzas estratégicas para poder básicamente beneficiar al cuerpo docente, a personal de administración, para poder beneficiar pues a aquellos jóvenes estudiantes universitarios, potencialmente emprendedores, a la hora que quieran básicamente construir planes de negocios y a la hora que quieran tener el acceso a un financiamiento productivo, por supuesto.